Bueno, qué cosa esto de la acusación que hizo el Conacyt, que le dio entrada a la Fiscalía General de la República, le dio seguimiento en contra de 31 académicos, científicos y exfuncionarios del Conacyt. Hoy conocimos muchísima información sobre este caso, conocimos la resolución del juez que negó las órdenes de aprehensión a la Fiscalía. Primero vamos a ver, porque aquí está ya la lista y cargo, de los 31 investigadores. ¿La vemos? Vamos a verla. Son Enrique Cabrero, que era director general del Conacyt, Julia Tagüeña, director adjunta de Desarrollo Científico, Adriana Ramona Guerra, secretaria técnica del Foro Consultivo, David Junco, director adjunto de Administración, Víctor Gerardo Carreón García, oficial mayor, Jesús Arturo Borja, director de Evaluación y Cooperación Internacional, Rafael Ortega, director de Coordinación Sectorial, María Dolores Sánchez, director adjunta de Postgrados y Becas, Miguel Adolfo Guajardo, director de Análisis Estadístico, Luis Gabriel Torreblanca, director adjunto de Desarrollo Tecnológico, José Rodrigo Roque Díaz, director adjunto de Asuntos Jurídicos, Elías Michasaga, director adjunto de Desarrollo Regional, Luis Mieri Terán, director de la Dirección Adjunta de Planeación y Cooperación Internacional, Inocencio Higuera, director adjunto de Centros de Investigación, Julio César Ponce, jefe de la Unidad Técnica de Proyectos de Comunicación e Información, Lorena Archundia, directora de Planeación de Ciencia, Rafael Pando, integrante del Comité de Apoyos Institucionales, Teresa de León, directora de Comercialización de Tecnología, Jorge Antonio Villegas, director de Desarrollo Estatal Regional, Salvador Emiliano Yuch, director de Coordinación Sectorial, Miguel Gómez Bravo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Rosa Eugenia Sandoval, directora de Información y Normativa, María Mónica Ramírez, directora de Administración e Información de Fondos, Pablo Rojo Calzada, director de Becas, Regina María Larcón, directora de Coordinación Regional, Mauricio Francisco Coronado, dirección de Análisis Estadístico y Evaluación, Marcial Bonilla, director de Investigación Científica, Gabriela Dutrénit, coordinadora general del Foro Consultivo, precisamente, Patricia Zúñiga, secretaria del Foro Consultivo, Francisco Salvador Mora, representante legal del Foro Consultivo, José de Jesús Franco López, coordinador general del Foro Consultivo. Sí son 31 personas, ahí están sus nombres y sus cargos, 31 personas acusadas por el Conacyt y investigadas por la Fiscalía General de la República, quien ha pedido cárcel por delincuencia organizada, por lavado de dinero y delincuencia organizada contra estas 31 personas. Por la mañana, hablamos con Alfredo Higuera, el fiscal especializado en delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, para que nos explicara en qué consistió la acusación, por qué se persigue a estas 31 personas. Hubo una denuncia en particular que señalaba la posible malversación de fondos, denuncia que refiere la existencia de hechos con apariencia de delito. El Ministerio Público, que inicialmente toma el tema, encuentra avisos de que pudiera haber lugar a la configuración de otros delitos. Como lavado de dinero, si alguien se organiza para lavar dinero, o que los hechos que realice signifiquen lavado de dinero, se produce el delito de delincuencia organizada. Y de 2011 a 2018 serían alrededor de 280 y tantos millones de pesos. Hay un direccionamiento irregular, en principio una asignación irregular de los recursos, una aplicación igualmente indebida, que se considera que esto se hizo en beneficio y aprovechamiento de quienes estuvieron disponiendo y recibiendo los recursos. Muy convencido el fiscal de que hay un hecho delictivo ahí. Desde ayer la Fiscalía General de la República había informado que insistiría en la acusación, luego de que un juez negó la orden de aprehensión contra las 31 personas. El fiscal, el fiscal Elguera, nos explicó, o cuando menos es un boceto, de qué es lo que hará en adelante la Fiscalía General de la República. Hay dos caminos. Uno es acudir a las vías de impugnación en contra de decisión judicial, o la otra, hacer un replanteamiento del caso. No lo han determinado. Está la institución trabajando en ello. Probablemente acudiremos al replanteamiento del tema. ¿Qué significa, fiscal, replantear, como nos dice un rato, replantear la acusación? ¿Significa cambiarla? Significa volver a llevar ante una autoridad judicial la solicitud en términos de fondos similares a los que se ha hecho, con la pretensión, como creo hemos comentado ya, de que se logre que la autoridad judicial analice integralmente los hechos. Y los elementos o datos de prueba con que se cuentan para eso. Replantear el caso. Entonces, muy cuidadoso en su crítica al Poder Judicial, pero el fiscal Liguera nos dijo también que el juez, consideraban en la Fiscalía que el juez no había estudiado de manera exhaustiva la acusación. Tuvimos acceso a la resolución del juez federal de Gregorio Salazar y ahí concluye lo siguiente. Uno, que tanto el funcionamiento del foro consultivo científico y tecnológico, así como la obligación del CONACYT de otorgarle recursos, surgen precisamente de la ley de ciencia y tecnología. Dos, que el juez concluye que todos los hechos que argumenta la Fiscalía en los que se involucra el financiamiento, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del CONACYT de dotarlo de recursos estuvo prevista en la ley que regula precisamente el funcionamiento de este foro y en el estatuto entonces vigente. Y tres, los actos reclamados estaban amparados en disposiciones legales que se encontraban vigentes. Hay un cuarto punto con el que cierra el juez y es la conclusión. Por tanto, al no ser delictivas las conductas que la Fiscalía hace depender de la ilegal constitución de una asociación civil, es claro que tampoco se está en posibilidad de analizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada. Bueno, así las cosas.